Hola, sean bienvenidos. En este video les mostraré cómo conseguir a Aaron. Para Pokémon Oro, Ergol y Plata Soul Silver. Toma en cuenta que necesitarás la Pokédex nacional. Aaron solo se le puede encontrar en la zona Safari, si es que cumpliste los retos que te da el guarda de la zona Safari. Esto es mediante la colocación de objetos en un terreno determinado, que servirá para que aparezca el Pokémon que estás buscando. Si quieres más información, hay dos vídeos en la descripción. Aaron se encuentra en el terreno de Laguna, en el caso que no esté en la zona, usa la función de personalizar terrenos, así lo tendrás disponible. Ya en el terreno de Lagos, hay que poner, 24 bloques de rocas pequeñas, o de rocas grandes, yo pondré de rocas pequeñas. Ya puesto los bloques, hay que buscarlo en la hierba alta. Aaron aparecerá de nivel 44 al 45, tiene un ratio de captura de 180, lo cual no será tan difícil capturarlo, tiene una probabilidad de huida en Safari del 35%, lo cual no es muy probable que llegue a escapar. Ya dicho todo esto, comencemos. ¡Gracias! 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 Ahora mencionaré las estadísticas en las que más se destacaron, se destaca más en defensa, ataque, y PS o sea puntos de salud, con lo de más bajo, en especial en su velocidad. Al nivel 32, evoluciona a Lairon, se destaca más en su defensa, ataque, y puntos de salud, con una velocidad baja. Al nivel 42, evoluciona a Agron, tiene una de las defensas más altas, tiene un buen ataque, y puntos de salud, aunque tiene una baja velocidad. Tiene 8 resistencias en esta generación, y 3 debilidades, en conclusión, es muy buen Pokémon tipo acero y tipo roca. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo en ver este video. En la descripción encontrarás mi página de Facebook, y la página donde saco la información de los Pokémon. Comparte este video para que más gente lo vea. Coméntame tu opinión, o alguna sugerencia para mi siguiente video en la caja de comentarios. Dale tu pulgar arriba si te ha gustado, por supuesto no olvides suscribirte para ver más videos así, activa la campanita de notificaciones para estar al tanto cuando suba más videos. Un saludo a todos ustedes. Y hasta otro video. Chau.